logramos otro resultado y es que estamos dando resultados en la ciudad de Bogotá permanentes gracias a la articulación de nuestra policía, a la articulación de la fiscalía, a la articulación también que hacemos con la alcaldía mayor. Desde que conocimos de la presencia de la estructura delictiva conocida como el tren de Aragua en Bogotá y de algunas de sus prácticas crueles nos propusimos combatirla con itinerancia, con todas las capacidades. En ese sentido quisiéramos también anunciar la captura de 19 de los señalados integrantes de esa organización, 11 por orden judicial y 8 más en situación de flagrancia. Estas personas serían responsables de homicidios selectivos, venta de estupefacientes al menudeo, extorsiones a comerciantes, venta de licor adulterado, entre otras actividades delictivas en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, Kennedy, Bosa y Santa Fe. Es importante señalar que de entre los capturados está un teniente adscrito a la estación de policía de Kennedy, quien presuntamente facilitaba el actuar ilegal del tren de Aragua y alertaba sobre las acciones judiciales e investigativas contra sus integrantes a cambio de dádivas que oscilaban entre el millón y los dos millones de pesos semanales. De igual manera fueron capturados alias Brian, el encargado de obtener estupefacientes y armas para la organización criminal, alias Osmer, cabecilla responsable de los asesinatos selectivos y William, el administrador de un hotel en el centro de la ciudad donde se planeaban los ilícitos. Es importante decir que estos 19 sujetos fueron ya presentados ante los jueces de control de garantías quienes impartieron legalidad a todos los procedimientos de captura realizados con la Policía Metropolitana de Bogotá. La Fiscalía imputará a estas personas según el nivel de participación varios delitos, entre ellos homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación, porte de armas de fuego y tráfico de fabricación o porte de estupefacientes, extorsión y cohecho. Con este resultado son ya 25 los integrantes del tren de Aragua capturados y no vamos a parar. Lo que hicimos hace unos días con los Luisitos en la ciudad de Bogotá donde también capturamos a 5 personas que además eran responsables de 3 homicidios, esclareciendo 10 de los homicidios de personas que dejaban en bolsas de basura en las calles, demuestra que la labor de las autoridades en este caso y en todos los casos es absolutamente integral. La Fiscalía, la Policía, la Alcaldía, el mismo, el Ministerio de Defensa y el Ministro presente somos un equipo en la lucha contra la criminalidad en la ciudad de Bogotá y en los diferentes también lugares del país. Entonces con eso yo creo que ese es el anuncio que dejo yo y señor Ministro pues muchísimas gracias también por este trabajo con la Policía, Alcaldesa muchas gracias con este trabajo y General Sanabria muy bien con este trabajo integrado de Dijín, Siquín y por supuesto de nuestra labor a través del CTI que es el Cuerpo Técnico de Investigación de nuestro Cuerpo Investigando.